Para tranquilidad de los docentes, el secretario de Educación, Arnaldo Hueso, dio a conocer que el pago del décimo cuarto mes de salario ya se acreditó en algunos departamentos del país. La Secretaría de Finanzas ha acreditado los departamentos de Comayagua, Choluteca, Santa Bárbara, Lloro, El Paraíso, Copán, Islas de la Bahía e Itibucá. El funcionario manifestó que debido a la situación que se vive por el COVID-19 se ha incumplido con algunos procesos establecidos, pero que la responsabilidad es cubrirlos a cabalidad. En los próximos días se estará realizando el pago total a los demás departamentos restantes. Por lo tanto, les invito a estar tranquilos, que estamos avanzando, cumpliendo con nuestros compromisos. Sin embargo, el dirigente magisterial Onan Calix indicó que no hay justificación para seguir reteniendo un derecho que le corresponde a los docentes. Yo le quiero decir al gobierno que sabemos que estamos en una pandemia, pero estos son presupuestos que ya estaban previstos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Por lo tanto, no se justifica el atraso de dichos pagos. Según Calix, solo en un 40% de los departamentos se ha hecho efectivo este beneficio a los educadores. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores.